Hola amigos, tengan ustedes un muy cordial saludo. En este video vamos a hacer un breve recorrido por cada uno de los municipios del departamento de Boyacá, República de Colombia. Vamos a presentar tres fotos de cada municipio y una descripción muy breve de cada uno de ellos. Sean bienvenidos y arrancamos con el video. Almeida, pertenece a la provincia de Oriente, está ubicada a 125 kilómetros de Tunja y tiene un clima templado. Tiene una superficie de 58 kilómetros y su gentilicio es Almeiduno. Aquitania, pertenece a la provincia de Sugamuxi, tiene una superficie de 943 kilómetros, 100 kilómetros a Tunja y 16 mil habitantes. Arcabuco, provincia de Ricaurte, 34 kilómetros a la ciudad de Tunja, 6 mil habitantes. Entiricio, arcabuqueño, superficie 155 kilómetros. Betaytiba, provincia de Valderrama, 123 kilómetros de superficie, 110 kilómetros a Tunja, 2 mil 200 habitantes. Entiricio, Betoyano. Boabita, provincia del norte, 159 kilómetros de superficie, 7 mil 200 habitantes, 184 kilómetros a Tunja, entiricio, boabitano. Belén, provincia del Tundama, 284 kilómetros de superficie, 7 mil 400 habitantes, distancia a Tunja, 75 kilómetros. Entiricio, Belemita. Berbeo, provincia de Lengupá, 62 kilómetros de superficie, 2 mil habitantes, 104 kilómetros a Tunja. Entiricio, Berberiano. Briseño, provincia de Occidente, área 64 kilómetros, habitantes 2 mil 700. Entiricio, Briseñense, distancia a Tunja, 150 kilómetros. Buenavista, provincia de Occidente, 6 mil habitantes, 125 kilómetros de superficie y 115 kilómetros de distancia a Tunja, entiricio, buenavistense. Boyacá, Boyacá, 48 kilómetros de superficie, 4 mil 500 habitantes, 15 kilómetros de Tunja, provincia de Márquez, entiricio, boyacense. Busbanzá, provincia de Tundama, 22 y medio kilómetros de superficie, el municipio más pequeño de Boyacá, distancia a Tunja, 80 kilómetros, habitantes 1 mil 200. Gentilicio, busbanzá, convita, provincia centro, 15 mil habitantes, 149 kilómetros de superficie, distancia a Tunja, 8 kilómetros, gentilicio, convitense. Corrales, provincia de Tundama, 2 mil 300 habitantes, 61 kilómetros de superficie, 94 kilómetros a Tunja, entiricio, corraleño. Cobarachía, provincia del norte, 2 mil 300 habitantes, 103 kilómetros de superficie y 208 a Tunja, gentilicio, cobarachense. Cucaita, provincia centro, 4 mil 800 habitantes, 44 kilómetros de superficie, 20 kilómetros a Tunja, gentilicio, cucaitense. Cuitiba, provincia de Sugamuxi, 2 mil habitantes, 43 kilómetros de superficie, 85 kilómetros a Tunja, gentilicio, coitibense. Campohermoso, provincia de Lengupá, 4 mil habitantes, 302 kilómetros de superficie, 132 kilómetros a Tunja, gentilicio, campohermoseño, cuenta con un corregimiento que se llama Los Cedros. Cienega, provincia de Márquez, 5 mil habitantes, 73 kilómetros de superficie y 27 kilómetros a Tunja. Caldas, provincia de Occidente, 84 kilómetros de superficie, 3 mil 700 habitantes, 82 kilómetros a Tunja, gentilicio, caldense. Cubará, distrito fronterizo con Venezuela, superficie, 1650 kilómetros, el segundo municipio más grande de Boyacá, 7 mil habitantes, 390 metros sobre el nivel del mar, a 562 kilómetros por carretera desde Tunja. Ubicado al otro lado de la Sierra Nevada del Cocuy, es denominado la espalda de Boyacá, gentilicio, cubareño o cubarense. Copér, provincia de Occidente, 4 mil habitantes, 202 kilómetros de superficie, 133 kilómetros a Tunja, gentilicio, copereño. Serinza, provincia de Tundama, 62 kilómetros cuadrados, 78 kilómetros a Tunja, 4 mil habitantes, gentilicio, serinsano. Chiquinquirá, capital de la provincia de Occidente, 73 mil habitantes, 133 kilómetros de superficie, 73 a Tunja, gentilicio, chiquinquireño. Chinavita, provincia de Neira, 3 mil habitantes, 148 kilómetros de superficie, 67 kilómetros a Tunja, gentilicio, chinavitense. Chiquisa, provincia de Centro, 5 mil habitantes, 120 kilómetros de superficie, 24 kilómetros a Tunja, gentilicio, chiquicense. Chivatá, provincia de Centro, 6 mil habitantes, 56 kilómetros de superficie, 6 kilómetros a Tunja, gentilicio, chivatense. Área metropolitana de Tunja. Chivor, provincia de Oriente, 2 mil 200 habitantes, 109 kilómetros de superficie y 215 a Tunja, gentilicio, chivorense. Chitaraque, provincia de Ricaurte, 7 mil habitantes, 158 kilómetros de superficie y 105 a Tunja. Gentilicio, chitaraqueño. Chiscas, provincia de Gutiérrez, 659 kilómetros de superficie, 5 mil 200 habitantes, distancia a Tunja, 252 kilómetros, gentilicio, chiscano. Chita, provincia de Valderrama, 190 kilómetros de Tunja, 748 kilómetros de superficie, 10 mil habitantes, gentilicio, chitano. Duitama, capital de la provincia de Tundama, 115 mil habitantes, 267 kilómetros de superficie, 50 a Tunja, gentilicio, duitamense. El Cocuy, capital de la provincia de Gutiérrez, 253 kilómetros de superficie y 251 a Tunja, 6 mil habitantes, gentilicio, cocuyano. El Espino, provincia de Gutiérrez, 70 kilómetros de superficie, 4 mil 500 habitantes, 238 kilómetros de superficie, gentilicio, espinense. Firavitova, provincia de Sugamuxi, 110 kilómetros de superficie, 77 kilómetros de superficie, 77 kilómetros de superficie, 6 mil habitantes, gentilicio, firavitovense. Floresta, provincia de Tundama, 85 kilómetros cuadrados, 4 mil 600 habitantes, 83 kilómetros de Tunja, y gentilicio, florestano. Gachantibá, provincia de Ricaurte, 66 kilómetros de superficie, 2 mil 700 habitantes, 57 kilómetros de Tunja, gentilicio, gachantibense. Guateque, capital de la provincia de Oriente, 10 mil habitantes, 36 kilómetros cuadrados de superficie, 125 kilómetros de Tunja, gentilicio, guatecano. Guayatá, provincia de Oriente, 5 mil 500 habitantes, 112 kilómetros de superficie, 135 kilómetros de Tunja, gentilicio, guayatuno. Gamesa, provincia de Sugamuxi, 5 mil habitantes, 98 kilómetros de Tunja, 88 kilómetros de superficie, gentilicio, gamesense. Garagoa, capital de la provincia de Neira, 18 mil habitantes, 192 kilómetros de superficie, 82 kilómetros de Tunja, gentilicio, garagoense. Huicán, provincia de Gutiérrez, 934 kilómetros de superficie, 7 mil habitantes, 255 kilómetros de Tunja, gentilicio, guicanense. Guacamayas, provincia de Gutiérrez, 60 kilómetros cuadrados, 2 mil habitantes, 223 kilómetros de Tunja, gentilicio, guacamayero. Iza, provincia de Sugamuxi, 34 kilómetros cuadrados, 2 mil 500 habitantes, distancia a Tunja, 90 kilómetros, gentilicio, izano. Genesano, provincia de Márquez, 59 kilómetros cuadrados, 8 mil habitantes, 30 kilómetros de Tunja, gentilicio, genesanense. Jericó, provincia de Valderrama, 179 kilómetros cuadrados, 158 kilómetros de Tunja, 4 mil 200 habitantes, el municipio más alto de Boyacá, gentilicio, jericoense. La Capilla, provincia de Oriente, 58 kilómetros cuadrados, 2 mil 700 habitantes, 92 kilómetros de Tunja, gentilicio, capillense. La Victoria, provincia de Occidente, 110 kilómetros cuadrados, 210 kilómetros de Tunja, 1 mil 800 habitantes, gentilicio, victoriano. La Uvita, provincia del norte, 151 kilómetros cuadrados, 2 mil 700 habitantes, 190 kilómetros de Tunja, gentilicio, uvitano. Labranzagrande, capital de la provincia de la libertad, 626 kilómetros cuadrados, 5 mil 200 habitantes, 210 kilómetros de Tunja, gentilicio, labrancero. Macanal, provincia de Neira, 200 kilómetros cuadrados, 5 mil habitantes, 105 kilómetros de Tunja. Gentilicio, Macanalense. Maripi, provincia de Occidente, 120 kilómetros de Tunja, 8 mil habitantes, 112 kilómetros de superficie, gentilicio, maripense. Mongua, provincia de Sugamuxi, 366 kilómetros cuadrados, 5 mil habitantes, 99 kilómetros de Tunja, gentilicio, monguano. Moniquirá, provincia de Ricaurte, 220 kilómetros cuadrados, 56 kilómetros de Tunja, 23 mil habitantes, gentilicio, moniquireño. Monguirá, provincia de Sugamuxi, 81 kilómetros cuadrados, 5 mil 200 habitantes, distancia a Tunja, 97 kilómetros, gentilicio, monguiseño. Miraflores, capital de la provincia de Lengupá, 258 kilómetros cuadrados, 84 kilómetros de Tunja, 13 mil habitantes, gentilicio, mirafloreño. Muso, provincia de Occidente, 147 kilómetros cuadrados, 9 mil 500 habitantes, 184 kilómetros de Tunja, gentilicio, monguiseño. Motavita, provincia centro, 8 mil 200 habitantes, 8,5 kilómetros de Tunja, 62 kilómetros cuadrados de superficie, gentilicio, motavitense. Nopza, provincia de Sugamuxi, 17 mil habitantes, 56 kilómetros cuadrados, distancia a Tunja, 60 kilómetros, gentilicio, nopsano. Nuevo Colón, provincia de Márquez, 51 kilómetros cuadrados, 7 mil habitantes, distancia a Tunja, 34 kilómetros, gentilicio, nuevocolosense. Oicatá, provincia centro, 59 kilómetros cuadrados, 6 kilómetros de distancia a Tunja, 3 mil habitantes, gentilicio, oicatense. Otanche, provincia de Occidente, 512 kilómetros cuadrados, 11 mil habitantes, 170 kilómetros a Tunja, gentilicio, oicatense. Puerto Boyacá, zona de manejo especial, municipio más grande de Boyacá, el petrolero y el más bajo sobre el nivel del mar, superficie, 1472 kilómetros, altura sobre el nivel del mar, 145 metros. 60 mil habitantes, 375 kilómetros a Tunja, gentilicio, puertoboyacense. Pazderrio, provincia de Valderrama, 116 kilómetros cuadrados, 5 mil habitantes, 107 kilómetros a Tunja, gentilicio, pazderricense. Paipa, provincia del Tundama, 306 kilómetros cuadrados de superficie, 32 mil habitantes, 40 kilómetros a Tunja, gentilicio, paipano. Pauna, provincia de Occidente, 259 kilómetros de superficie, 120 kilómetros a Tunja, 11 mil habitantes, gentilicio, paunense. Paes, provincia de Lengupá, 443 kilómetros de superficie, 170 kilómetros a Tunja, 3 mil habitantes, gentilicio, paense. Pajarito, provincia de La Libertad, 322 kilómetros de superficie, 180 kilómetros a Tunja, 2 mil habitantes, gentilicio, pajariteño. Pesca, provincia de Sugamuxi, 282 kilómetros de superficie, 110 kilómetros a Tunja, 8 mil 500 habitantes, gentilicio, pescano. Pesca, provincia de La Libertad, 470 kilómetros a Tunja, 230 kilómetros a Tunja, 2 mil habitantes, gentilicio, pescano. Paya, provincia de La Libertad, 436 kilómetros de superficie, 2 mil 700 habitantes, 255 kilómetros a Tunja, gentilicio, payense. Pachavita, provincia de Neira, 68 kilómetros de superficie, 3 mil habitantes, distancia a Tunja, 76 kilómetros, gentilicio, pachavitano. Panqueva, provincia de Gutiérrez, 42 kilómetros de superficie, 1 mil 700 habitantes, distancia a Tunja, 236 kilómetros, gentilicio, pachavitano. Quipama, provincia de Occidente, 182 kilómetros cuadrados de superficie, 170 kilómetros a Tunja, 8 mil habitantes, gentilicio, quipamense. Rondón, provincia de Marques, 158 kilómetros cuadrados, 3 mil habitantes, 62 kilómetros a Tunja, gentilicio, rondonense. Ráquira, provincia de Ricaurte, 14 mil habitantes, 233 kilómetros de superficie, 60 kilómetros a Tunja, gentilicio, ráquireño. Rámiriquí, capital de la provincia de Marques, 147 kilómetros de superficie, 11 mil habitantes, 27 kilómetros a Tunja, gentilicio, ráquireño. Saboyá, provincia de Occidente, 247 kilómetros de superficie, 83 kilómetros a Tunja, 13 mil habitantes, gentilicio, saboyuno. Sáchica, provincia de Ricaurte, 63 kilómetros cuadrados, 32 kilómetros a Tunja, 4 mil habitantes, gentilicio, sáchiquense. Santana, provincia de Ricaurte, 67 kilómetros cuadrados, 67 kilómetros cuadrados, 8 mil habitantes, distancia a Tunja, 93 kilómetros, gentilicio, santanense. Santa Sofía, provincia de Ricaurte, 3 mil habitantes, 78 kilómetros de superficie, 77 kilómetros a Tunja, gentilicio, sofileño. Santa Rosa de Viterbo, provincia del Tundama, 107 kilómetros de superficie, 65 kilómetros a Tunja, 14 mil habitantes, gentilicio, santanense. San Pablo de Borbur, provincia de Occidente, 194 kilómetros de superficie, 215 kilómetros a Tunja, 11 mil habitantes, gentilicio, borburense. San Miguel de Cema, provincia de Occidente, 5 mil habitantes, 90 kilómetros de superficie, 88 kilómetros a Tunja, gentilicio, sanmiguelense. San Eduardo, provincia de Lengupá, 110 kilómetros de superficie, 2 mil habitantes, 123 kilómetros a Tunja, gentilicio, saneduardense. San José de Pare, provincia de Ricaurte, 74 kilómetros de superficie, 5 mil habitantes, 85 kilómetros a Tunja, gentilicio, pareño. San Luis de Gaceno, provincia de Neira, 459 kilómetros de superficie, 5 mil habitantes, 135 kilómetros a Tunja, gentilicio, sanluiseño. Santa María, provincia de Neira, 4 mil habitantes, 327 kilómetros de superficie, 115 kilómetros a Tunja, gentilicio, santamariense. San Mateo, provincia de Norte, 131 kilómetros cuadrados, 3 mil 800 habitantes, 210 kilómetros a Tunja, gentilicio, sanmatense. Sotaquirá, provincia centro, 289 kilómetros de superficie, 8 mil habitantes, 40 kilómetros a Tunja, gentilicio, sotaquireño. Socha, capital de la provincia de Valderrama, 151 kilómetros cuadrados, 7 mil 500 habitantes, 120 kilómetros a Tunja, gentilicio, sotaquireño. Sochotá, provincia de Valderrama, 10 mil habitantes, 600 kilómetros de superficie, 135 kilómetros a Tunja, gentilicio, sotaquireño. Sochotá, provincia de Valderrama, 151 kilómetros a Tunja, sotaquireño. Sochotá, provincia de Norte, 81 kilómetros de superficie, 1 mil 400 habitantes, 132 kilómetros a Tunja, gentilicio, sotaquireño. Sochotá, provincia de Norte, 184 kilómetros de superficie, 2 mil 500 habitantes, 140 kilómetros a Tunja, Amante, 40 kilómetros a Tunja, gentilicio, sotaquireño. Sochotá, provincia de Norte, 163 kilómetros de superficie, 21 mil habitantes, 30 kilómetros a Tunja, gentilicio, zamaquense. Soatá, capital de la provincia del norte, 136 kilómetros cuadrados, 7.500 habitantes, 160 kilómetros a Tunja, gentilicio soatense Sogamoso, capital de la provincia de Sugamuxi, 209 kilómetros de superficie, 115.000 habitantes, 70 kilómetros a Tunja, gentilicio sogamoseño Somondoco, provincia del oriente, 59 kilómetros de superficie, 132 kilómetros a Tunja, 3.800 habitantes, gentilicio soamondocano Sora, provincia centro, 3.200 habitantes, 42 kilómetros de superficie, 20 kilómetros a Tunja, gentilicio soamondocano Soracá, provincia centro, 57 kilómetros de superficie, 5.800 habitantes, 7 kilómetros a Tunja, gentilicio sooraquense Suta Marchan, provincia de Ricaurte, 102 kilómetros cuadrados de superficie, 6.200 habitantes, distancia a Tunja, distancia a Tunja, 45 kilómetros, gentilicio soamondocano Suta Marchan, provincia de Oriente, 42 kilómetros cuadrados de superficie, 4.200 habitantes, 120 kilómetros a Tunja, gentilicio soamondocano Susacón, provincia del norte, 191 kilómetros cuadrados, 147 kilómetros a Tunja, 3.200 habitantes, gentilicio soamondocano Siachoque, provincia centro, 125 kilómetros cuadrados de superficie, 9.200 habitantes, 22 kilómetros a Tunja, gentilicio siachoquense Tópaga, 37 kilómetros cuadrados, provincia de Sugamuxi, 98 kilómetros a Tunja, 4.000 habitantes, gentilicio soamondocano Tópaga, 37 kilómetros cuadrados, provincia de Sugamuxi, 98 kilómetros a Tunja, 4.000 habitantes, gentilicio soamondocano Tásqueño Tinjacá, provincia de Ricaurte, 79 kilómetros cuadrados, 3.200 habitantes, 54 kilómetros a Tunja, gentilicio tinjaqueño Tibaná, provincia de Márquez, 122 kilómetros cuadrados, 9.300 habitantes, 40 kilómetros a Tunja, gentilicio tibanense Tivazosa, provincia de Sugamuxi, 94 kilómetros de superficie, 14.500 habitantes, 60 kilómetros a Tunja, gentilicio tibazoseño Tógui, provincia de Ricaurte, 118 kilómetros cuadrados de superficie, 64 kilómetros a Tunja, 5.200 habitantes, gentilicio toguiseño Tensa, provincia de Oriente 51 kilómetros cuadrados, 4.300 habitantes, 85 kilómetros a Tunja, gentilicio tensano Toca, provincia centro, 165 kilómetros cuadrados, 10.500 habitantes, 28 kilómetros a Tunja, gentilicio toquense Tutazá, provincia de Tundama, 2.000 habitantes, 135 kilómetros cuadrados, 95 kilómetros a Tunja, gentilicio tutaseño Tunja, capital de la provincia centro y del departamento, 122 kilómetros de superficie, 130 kilómetros a Bogotá, 196.000 habitantes, gentilicio tunjano Turmequé, provincia de Marquez, 106 kilómetros cuadrados, 6.200 habitantes, 35 kilómetros a Tunja, gentilicio turmequense Tutá, provincia centro, 165 kilómetros cuadrados, 10.000 habitantes, 26 kilómetros a Tunja, gentilicio tutense Tunungua, provincia de Occidente, 77 kilómetros cuadrados, 130 kilómetros a Tunja, 2.000 habitantes, gentilicio tununguense Tota, provincia de Sugamuxi, 314 kilómetros cuadrados, 5.500 habitantes, 110 kilómetros a Tunja, gentilicio tutense Tipacoque, provincia norte, 73 kilómetros cuadrados, 3.500 habitantes, 175 kilómetros a Tunja, gentilicio Tipacoque, tipacoque, cumbita, provincia de Marquez, 148 kilómetros cuadrados de superficie, 10.500 habitantes, 70 kilómetros a Tunja, gentilicio cumbitano Tentaquemada, provincia centro, 160 kilómetros cuadrados, 16.000 habitantes, 30 kilómetros a Tunja, gentilicio Tentaquemense Villa de Leiva, provincia de Ricaute, 128 kilómetros cuadrados, 37 kilómetros a Tunja, 18.000 habitantes, gentilicio Tentaquemada, villaleibano, villaleibano Viracachá, provincia de Marquez, 68 kilómetros cuadrados, 3.400 habitantes, 23 kilómetros a Tunja, gentilicio Tentaquemense Tentaquemense Provincia de Lengupá, 262 kilómetros cuadrados, 5.000 habitantes, 68 kilómetros a Tunja, gentilicio Tentaquemense Bueno amigos, hasta acá mi pequeño aporte, deseo haya sido de su agrado, si les gustó Compártanlo y muchas gracias por llegar hasta este punto. Será hasta una próxima ocasión Muchas gracias y nos veremos pronto.